En Ariel en su salsa contaron sobre el nuevo vínculo amoroso del ex-GH. El conejo se distanció de Cody Romero, a mitad de este 2024, después de idas y vueltas en su relación. La pareja que se conoció dentro de la casa de gran hermano, estaba en crisis y al parecer su final fue definitivo. Los dos ahora disfrutan de su soltería, y se conoció que el influencer está noviando. En el pase de a la barbarosa y Ariel en su salsa, Pia So y Ariel Rodríguez Palacios mandaron al frente al conejo. La imagen que nosotros conseguimos es la de la mujer que está con el conejo, dijo la panelista y luego felicitó al conductor. Yo puedo aplaudir a Ariel por esta investigación. El conejo está en pareja con esta chica, es psicóloga, es ella, la mujer en cuestión, no es conocida y le tapamos la cara porque Ariel no quería tener problemas, explicó Pia So. Al final, Ariel detalló, es muy buena cocinera, tiene 24 años, hace terapias alternativas. Es verdad que tiene algo de parecido a Cody en los labios. La charla se dio en Socios del Espectáculo, en donde confesó que la pasó mal, con Cody no tenés nada de contacto hoy, no se hablan, nada. ¿Qué sabes de ella? Indagó Rodrigo Lusici y él contestó, no tengo ni idea. Fue entonces cuando el ex gran hermano reveló, la última vez que la pasé muy mal y dije basta, puse los filtros en Instagram para no ver más nada. Gracias. 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 Gracias.